Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona muy especial de Samsung, él se va a presentar y nos va a contar que hace en esta compañía. Hola Felipe, me llamo Edgar Cato, yo soy excelente de productos de televisores para la América Latina. Edgar, vemos aquí atrás una hermosa pantalla 8K, pero para la mayoría de lectores o de la audiencia puede que el concepto de 8K no sea claro, ¿qué es eso? Bueno, entonces Samsung está siempre haciendo las innovaciones para que tenga un mejor display y una mejor tecnología. Y ahorita tenemos el QLED 8K porque las personas lo quieren siempre tener una experiencia de cinema en su casa. Y con el 8K tenemos lo que llamamos de perfect reality, la realidad perfecta con mucho más detalles y también la imagen mucho más profunda. Ok, pero cuéntanos un poco, porque hemos oído de HD, Full HD, 4K, pero ahora 8K, ¿eso en términos fáciles qué implica? Sí, bueno, si nosotros vemos por ejemplo la evolución del tamaño de la pantalla, de nuestros abuelos tenían como 28 pulgadas, nuestros papás tal vez 40 pulgadas y se cambió también la resolución para Full HD. Ahorita nosotros tenemos como 55 pulgadas y Full HD, entonces cada vez que se evalúa el tamaño también la resolución. Entonces el 8K tiene ahora 33 millones de píxeles, 4 veces más que HD, pero para que tengan gran pantallas y una experiencia de cinema en su casa, para tener como 98 pulgadas, 85, 82 pulgadas. Y mismo que tengas una sala que sea muy chica, como 3 metros y medio, hay como tener unas 75 pulgadas. Ok, o sea, ya no tenemos que tener miedo al aumentar el tamaño de la pantalla, porque antes se decía mi contenido puedo que no dé, es más, puede que no consiga contenido para verlo en una pantalla así. Pero ahora ya vemos que hay alianzas, hay otras cosas, ¿cierto? ¿Cómo lo está enfrentando Sam? Sí, bueno, nosotros tenemos la inteligencia artificial, AI Upscaling, que hace una escalación de una imagen que no sea 8K para que sea cerca. Entonces, por ejemplo, si tienes una fonte que es HD, Full HD o HD, vamos a hacer la creación con la tecnología que es de Machine Learning. Tenemos un banco de datos de 10 millones de imágenes de personas, animales, naturaleza, y hace la creación de la imagen para que sea cerca de 8K. Todo esto lo hace en tiempo real, ¿cierto? Sí, lo hace en tiempo real. Con el Quantum Processor que nosotros tenemos, tenemos la mejor imagen con AI Upscaling, tenemos también el AI Sound. Entonces, el sonido del televisor se queda mejor, es todo automático. Por ejemplo, si vemos noticias, la voz va a ser mejor, el sonido de la voz. Si estamos viendo, por ejemplo, una película, automáticamente se hace el sonido surround. Se está moviendo, por ejemplo, un juego de fútbol. Entonces, la hincha está en nuestra casa. Todo con el Quantum Processor. Y el tercer punto de Quantum Processor es la parte de voz, el Bixby. Entonces, tenemos todo el control. No necesitamos más hacer la digitación. Y sí, solo hablar con el televisor para ver nuestras películas, nuestras series, y también hacer la conectividad en televisión con nuestra casa. Una casa automatizada, por ejemplo, ascender o apagar un aire acondicionado. O si ordenamos una pizza, por ejemplo, y en la puerta llegó la persona con la pizza, puedes ver una cámara en su televisor y abrir la puerta. Es un todo mundo conectado y la vida más sencilla. Bueno, sin lugar a dudas, la pregunta, la duda, todo lo que hace que puede llegar un usuario a pensar y decir, oiga, yo no me voy a montar porque necesito un ancho de banda muy grande. ¿Ustedes cómo lo han pensado en países como Colombia y en general en Latinoamérica, donde las conexiones de Internet no son tan buenas? Bueno, la cosa siempre es la banda ancha que nosotros tenemos. Hay veces que lo contratamos con, por ejemplo, 10 megapíxeles o 20, pero que llega es un poquito más bajo. Entonces, esta parte sea siempre muy importante. Y también estamos haciendo asociaciones ahora. Entonces, estamos desarrollando una tecnología de AI streaming junto con Amazon Prime Video. Quizá en un futuro cercano vamos a tener también streaming con una resolución de 8K. Ok, o sea, esto ya está cubierto. Sí, ya estamos viendo y desarrollando asociaciones para que tengamos también contenido con 8K. Perfecto, muchas gracias Edgar. Muchas gracias Felipe. Y lo creemos que los consumidores en Colombia les gustan tener una experiencia de cinema con mucho más detalle, colores más vividos y también toda su casa conectada con los productos de Samsung.